La Secretaría de Obras Públicas anunció un plan de reparación de veredas para este año en distintos barrios, en distintos distritos de la ciudad. En realidad ya se comenzó con este plan en 2012. La inversión total va a ser de 18 millones de pesos. Se anunció un nuevo plan de recuperación de veredas para este año. Con el trabajo ejecutado en 2012, la inversión alcanzó los 18 millones de pesos. Habrá un programa de esfuerzos compartidos con los frentistas. Tenemos obras en todos los distritos, de senderos, de reparación de veredas. En el área central tenemos además, hemos anunciado un plan en estos siete meses por lo menos para hacer siete pares de calles entre los bulevares y aclarar además que en todos los distritos mostramos los planos en donde están marcadas las áreas de intervención en todos los distritos de la ciudad. Se está haciendo por distintos mecanismos, planes de trabajo del municipio, incluidos los del presupuesto participativo, reparación y construcción de veredas en distintos puntos de la ciudad. Con lo cual hay una presencia importante del municipio en ese tema. Sin duda que siempre falta, pero además con esto también queremos recordar que como lo establece el reglamento de edificación, la responsabilidad del mantenimiento de las veredas es del frentista. Desde la Secretaría de Día Pública destacaron las cuadras del plan de reparación del microcentro. Están programadas en el inicio a partir ahora de lo que queda del mes de abril, que son las calles Santa Fe y Corrientes, en mayo San Lorenzo y Entre Ríos, en junio Rioja y Maipú, en julio La Prida y Urquiza, en agosto Mitri y San Juan, en septiembre San Luis y San Miento, y en octubre San Martín y Buenos Aires. Ese es el programa que tenemos de reparación de veredas en el centro, un nuevo plan para todo lo que es año 2013.